Con participación de las principales autoridades regionales, se desarrolló la parada militar en la Plaza de Armas, que contó con la presencia de una gran cantidad de ciudadanos que pudieron verificar el despliegue ejecutado por la Quinta Vigada de Montaña, la Policía Nacional y las delegaciones de varios centros educativos. Fueron momentos emocionantes al verificar el paso no sólo de los jóvenes que habían logrado un gallardete durante las últimas actividades y los últimos desfiles escolares, sino también y sobre todo por el paso de los efectivos del Ejército y de la Policía Nacional, que premiaron a la población jusqueña con diferentes manifestaciones. El Ejército y la Guardia Nacional es cerrada de la Policía Nacional y las delegaciones de la Policía Nacional, y las de las elecciones que odiaron a la приш39s. Y nos vemos en el próximo episodio, mantiene losạtores de la Policía Nacional, y la presidencia de la Policía Nacional o en el periodo de poesía natural. Y nos vemos en el próximo episodio, el Ejército y la Policía Nacional de México marcó 27. ¡Gracias! 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 De esta forma se desarrolló la gran parada militar y aunque todos estuvieron emocionados por la participación de la 5ª Brigada de Montaña y de la Policía Nacional, hubo algo de desorden que seguramente tendrá que ser verificado por las autoridades e instituciones que realizan año a año dicha actividad.